...ha logrado desarrollar la actividad sin ningún tipo de inconveniente. Aquí vemos en pantallas al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, que está un poco más atrás de la cabecera de esta marcha. Recordemos que esta marcha fue organizada y convocada por las mujeres venezolanas y siguieron precisamente que eran ellas las que encabezaran la actividad. Escuchemos al gobernador Capriles. Sabarcha es muy cobarde. Bien, siguen en estos momentos las diputadas de la mesa de la Comunidad Democrática esperando las indicaciones sobre esta conversación que van a sostener con la viceministra del Interior. Vamos a tener las imágenes. Van a pasar hacia la parte trasera del piquete de las rejas de la Guardia Nacional Bolivariana. ... Ok, yo les pido a todos que escuchen una cosa, porfa, para que me ayuden a organizar acá. Ajá, y vamos. Ahorita, desde aquí, una comisión de las diputadas va a hablar para tratar de solicitar que abran paso. Necesitamos que nos echemos un poco para atrás. Que hay un espacio. Ahorita, desde aquí, una comisión de las diputadas va a hablar por favor, ábranlo hacia atrás. Los periodistas necesitan que abran lo más posible. Por amor a Cristo, por su madre, si la quieren, váyanla hacia atrás, por favor. Y ahora que nos vamos a bajar con el que es aquí arriba. Bien, aparentemente esta comisión está integrada por las diputadas Adriana de Lía, del Sazolor, Santo María de la Magallanes, también Tamara Adrián. Se encuentra también en el sitio Helen Fernández, la alcaldesa encargada de la área metropolitana de Caracas, aunque no es diputada, pues otra de las dirigentes que está allí, también María Álvaro Barrios. Un paso para atrás. No, pero bueno, pero fue lo que ha hecho. Señores, los medios, por favor. Ya va, diputada. No, pero tampoco así. Vale, no, diputada. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar con el ministro, pero no nos dio la cara. El ministro es la persona que debió haber estado aquí hablando con esta gran cantidad de mujeres que vinimos hoy con una protesta pacífica, como usted está viendo, viceministro, una protesta con el cual tenemos derecho a todos los venezolanos, sobre todo en un país donde ha habido un golpe de Estado y el por el cual hemos estado luchando todos estos días y vamos a seguir adelante porque este país es de todos. Le agradecemos mucho, de verdad, que haya tenido la valentía y la interés de estar aquí como mujer. Sí, sí, estamos aquí como mujer y tú me dices, a ver, a escuchar. Fíjate, nosotros vinimos con una cantidad de peticiones que tiene el pueblo venezolano. Una de las más importantes es que ha habido una represión inadmisible todos estos últimos días en nuestro país y tenemos una cantidad de personas heridas, presos y fallecidos. Fíjate, en esta pancarta está el nombre. Fíjate, aquí tenemos, queremos entregar, viceministro, los nombres. Mira, aquí está, por ejemplo, de Cristian Ochoa, un joven de 22 años. Tú que eres mujer y grande, así como yo, lo que nos duele es un joven de 22 años que haya sido asesinado. Mira, aquí tiene... Por favor, ya, mire que se eche para acá porque se deben escuchar, que se deben escuchar. Fíjate, aquí tiene a Ángel Lugo, del 20 de abril, también asesinado. Fíjate, yo me quedo... Sí, mi amor, eso es para que tú sepas todo lo que está pasando. Ajá, déjame... Yo también. Yo también. Tenemos, aquí está otro, mira, aquí está Kevin León. Y nuestras peticiones son las mismas que hemos tenido, que ha tenido el pueblo donesonano. Nosotros queremos elegir, queremos tener derecho al voto. Que, tú sabes que ha debido haber elecciones de gobernadores y no las hicieron. Nos robaron el referéndum revocatorio y ahora nos quieren robar el voto definitivamente. Y este país es de todos los venezolanos. Y todos los venezolanos tenemos el derecho a elegir el país que queremos y los gobernantes que queremos. Porque está en nuestra constitución y es nuestro derecho. Esa es una de las más importantes. La otra... ¿Usted va a estar en vuestrito? Sí, no, eso son los... Yo le voy a exponer como presidente. La otra es que tenemos presos políticos. Nosotros queremos que liberen a los presos políticos que hay en nuestro país. Y la cantidad de personas que han encarcelado todos estos días de protesta. Tienen que ser liberados. Los jóvenes que están presos y la cantidad de presos políticos que tenemos en nuestro país. No hay derecho a que tengamos presos políticos en nuestro país. Queremos que abra un canal humanitario. Porque todos ustedes saben y los muchachos, todos saben aquí lo que está sufriendo nuestro pueblo. Porque no hay medicina, porque no hay alimento, porque tenemos la peor crisis económica que jamás nos hayamos imaginado algún venezolano que podíamos vivir. Porque nuestro pueblo está pasando hambre, porque no hay trabajo, porque nosotros no tenemos... Este país no nos lo merecemos así. Y queremos un cambio en nuestro país. Queremos... Aquí está María Albert, que quiere hacer un mercado. Desde el canal humanitario queremos votar. Queremos que haya oportunidades para nuestros jóvenes. No queremos más represión. Y queremos que liberen a los presos políticos. Estas son las peticiones que tenemos aquí todas las mujeres. Las madres venezolanas que nos duelen nuestros hijos, que han perdido la vida aquí, luchando por nuestro país. Este país es tuyo, que es de él, que es de él, que es de todos nosotros. Y tenemos el derecho a protestar. Y nosotros, bajo este golpe de Estado, vamos a seguir protestando porque queremos un cambio pacífico, democrático y electoral en nuestro país. Yo quisiera que usted, por un minuto, yo quisiera que usted, por un minuto, se pusiera en el lugar de nosotros. Madre venezolana, igual que usted. Que estamos en la calle tan desarmada como está usted, tan desarmada como está usted. Y que a diario tenemos que enfrentar esto, la represión del Estado, que mata a nuestros hijos. Que al final son los hijos de esos muchachos también. Y al final nosotros estamos peleando por la paz de los hijos de ellos. Porque cuando nosotros luchamos por la paz de venezolana, luchamos por la paz de los hijos de todos nosotros. Yo soy presidente de la Comisión de Política Interior, como usted sabe. Y usted no se puede imaginar la cantidad de denuncias que yo recibo a diario de violación de derechos humanos. Política Interior de la Asamblea Nacional. La cantidad de denuncias que nosotros recibimos a diario de violación de derechos humanos. Y que durante estos días hemos además recibido brutales denuncias de muchachos golpeados, de muchachos asesinados. Jóvenes que ustedes saben que reciben la muerte de manos a veces de funcionarios, en la mayoría de las veces de funcionarios. Como los muchachos que murieron ayer, como ese niño músico de 17 años. Lo que estamos pidiendo es un Armando Cañizales, o Don Pernalete, o yo misma, diceministro. Yo recibí el impacto de una bomba acá. No era mi día, no me tocaba. Pero me ha podido matar. Yo soy una madre desarmada, que además soy diputada de la República. Y esa representación nacional merece ser respetada. Porque al final del día nosotros somos la voz de un pueblo que quiere expresarse. Y quiere expresarse así, en paz. La obligación del Estado es garantizar que nosotros nos podamos expresar. La obligación del Estado es escuchar al pueblo. No es al revés. No es silenciar al pueblo a través de los mecanismos de la represión brutal. O a través de paredes que tratan de dividirnos. Porque el libre tránsito no ha sido derogado, ni podría hacerlo nunca. Y no puede ser que haya venezolanos que puedan transitar de un lado al país y otros que no podemos. No puede ser que haya muros que digan, usted pasa hasta aquí. Y usted sabe, como abogada, que eso no está previsto en ninguna parte de la Constitución. También es que la única petición que nosotros estamos haciendo es el respeto a la Constitución y a la ley. Y eso, bajo ninguna circunstancia, puede verse como un crimen ni como un delito. Porque le repito, que la realidad es que así como mi hijo hoy está en mi casa, orgulloso de lo que yo hago por él y por su país, yo quiero que los hijos de todos ellos y sus hijos sientan lo mismo. Lamentablemente, los hijos de quienes mataron a Pernalete no se sienten igual hoy. Entonces, vamos a hacer que estos muchachos cumplan con su trabajo sin matarnos, que cumplan con su trabajo sin reprimirnos y que permitan que nosotros podamos apresarnos en nombre del pueblo que hoy está pasando hambre, trabajo y necesito. La diputada más joven... Como alcaldesa encargada de la ciudad de Caracas y represento la presidencia de la ciudad de la capital, estoy desde hace dos años representando a un preso político que está bajo pruebas falsas. Y todavía ni a quien quiera le han pasado a una audiencia en su juicio. Antonio Ledesma, yo le represento a él. Y quiero decirle algo. En primer lugar, rechazo y repudio la increíble, la indescriptible represión que hemos recibido. Un pueblo pacífico, un pueblo que solo pide, y usted sabe, lo declaró inclusive la fiscal, que aquí se rompió el hilo constitucional. Queremos democracia, queremos que escuchen a un pueblo que está en la calle más de 30 días. Ahí tiene la prueba de casi 40 muertos, más de 300 heridos. Tenemos 1.500 presos y necesitamos la paz. Pero la paz no la vamos a conseguir en un cuarto con aire acondicionado. Y yo aplaudo su valentía de venir hasta acá a escucharnos, porque nunca nos dan la cara. Nosotros siempre le damos la cara a todas. Es hora de que bajen esas rejas. Caracas, como alcaldesa le digo, Caracas es una sola. Yo quiero decirle que además de los cuatro petitorios, se le añadió uno. Son ayuda humanitaria. Porque usted como mujer sabe que se están haciendo 6, 7 horas de cola y ni siquiera pan consigue a nuestra gente que está comiendo de la basura. No hay salud, no hay seguridad. Y son los problemas los que nos unen. Usted sabe como abogado que sí se rompió el hilo constitucional. Queremos la libertad para los presos políticos, para poder conseguir la paz. Y una vez que tengamos instituciones claras e independientes, vayamos a unas elecciones legítimas y que sea el voto secreto, transparente y universal, el que nos lleve a la persona que va a conducir nuestra nación. Como mujer nos unen los problemas. Nuestros niños abandonados, nuestra familia. Yo represento a la familia venezolana como todas las diputadas. Y tenemos el derecho de elegir la calidad de vida que queremos. Así que yo la llamo a la reflexión, a que cese la represión, a que entienda que el caraqueño que avanza de Chacaito a Libertador, sigue siendo caraqueño. Y que somos pacíficas y lo estamos demostrando hoy. Y que nos unen, como le dije, los problemas. Problemas que nos han llevado a una crisis humanitaria de incalculables consecuencias. Así que recuerde, viéndome la cara y los ojos, estos cinco petitorios. Y no los olvide. El pueblo es el que decide. Cierro mis palabras con esto. Los pueblos son grandes, no por la calidad del territorio, ni por el número de habitantes. Son grandes cuando toman grandes decisiones. Y escuchen a este pueblo que decidió vivir en democracia, paz y progreso. La diputada María Albert Barrio, diputada de Caracas. Aquí están de Caracas, de Junquitos y de La Pastora. Mire, aquí están... No, son los mismos. Pero lo que quiero que vean es que esto reúne las 42 muertes que nos ha traído represión. Yo lo que quiero que vean es que esto es parte de los más de 700 heridos que ha traído el saldo. No se va a llegar a un acuerdo. Nuestra propuesta es la siguiente. Un documento firmado por el Ministerio de Interior y Justicia de que cese la represión contra la juventud y contra toda Venezuela. No es posible que un país que puede construirse desde la diferencia... Porque la única solución, la solución más idónea que tenemos a esta crisis y a este conflicto que tenemos es que el pueblo decida, es que se ejerza el poder soberano. Y eso es con votos, votando todos por igual. Y usted lo sabe. Se lo dice una joven de Caracas, una joven de los sectores populares. A mí no me hace diferencia. Yo también tengo los sectores populares. Podemos dar un paso adelante. Nosotros queremos, por favor... Nosotros... ...con un pueblo venezolano protestado por más de 33 días de forma pacífica y esta es la resistencia específica. Pacífica. Y vea que sí se puede hablar. ¿Usted cree que seamos puras mujeres en paz y que no nos dejen pasar? Hubiera sido igual de pacíficos que nos acompañaran hasta su... ...que usted nos permitiera subir. O sea, lo hemos hecho. Chacón lo sabe. Él ha estado con nosotros en conversaciones cuando fuimos a la conferencia episcopal y todo transcurrió en paz. Cuando ellos cumplen con su trabajo, hay paz. Si nos dejaban caminar hasta su despacho, usted no estaría aquí hoy, incluso incomodado, interrumpiendo las funciones que tiene que cumplir. Porque nosotros queríamos llegar hasta su despacho, que es nuestro. Porque usted es un ministro que tiene que... ...deernos a nosotros. Y ser ministro. No se lo puede tener miedo al cuándo. ¿A quién era la que iba a poner a la otra diputada? Yo soy señora Magallanes. Yo soy diputada por el Estado de Aragua. Y habla el nombre también del interior del país. En el interior del país. Que no se desordenen para escucharlas. No, dile que no se desordenen para escucharte. En el interior del país. Que colaboren ahí. Cuidado con la señora ahí. ¿Dice ministra? No, te voy a poner la postura del ministerio. Dice ministra, nosotros como mujeres diputadas, nosotros estamos aquí y definitivamente nuestra principal función de estar aquí es luchar por esos jóvenes que cayeron asesinados de la gran represión que hay. Hay muchísimos jóvenes en todo el interior del país también que están detenidos. Tú vienes del Estado de Aragua. Y yo soy diputada electa por el Estado de Aragua. Y el Estado de Aragua es el Estado que tiene la mayor representación femenina de todas las diputadas. De la mesa de la unidad y del Estado y de Venezuela. Pero yo lo que quiero que usted sepa, viceministra, que nosotros estamos aquí no solamente como diputadas y funcionarias electas por el pueblo, sino que estamos... de una. ¿Dice ministra para ahí? ¿Dice ministra? ¿Dice ministra para ahí mismo? Nosotros cumplimos Hicimos las cosas bien Hicimos las cosas bien No, 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 ustedes saben que no había terminado de hablar Así es complicado No viene el ministro Así es complicado Así es complicado Es un momento, un momento Es un momento Monólogo entonces Sigue el monólogo, el monólogo Sigue el monólogo No se les haya dado ninguna respuesta ¿Qué es eso? Por favor Nada Bien, escuchamos allí Este recibimiento de parte de la funcionaria del Ministerio del Interior La viceministra para gestión de riesgo y protección civil Rosaura Navas Ustedes escucharon la conversación que se generó entre ambas partes Exigen aún las diputadas la presencia del ministro Néstor Reveró El decir que no se cumplió con el acuerdo Pero vamos a escuchar las impresiones que tienen ellas Luego de que haya ocurrido esta conversación Este intercambio de palabras entre ambas